Es importante que el paciente afectado de cáncer de páncreas modifique su alimentación en base a los síntomas que vaya teniendo de la enfermedad. Es importante que haga varias comidas al día para evitar sentirse muy saciado. Es importante que baje la cantidad de grasas de la comida, no haga comidas muy grasas. Tome bastantes frutas, verduras, siempre y cuando no haya diarrea. Es muy importante que el paciente, para evitar la pérdida de peso, coma varias veces al día. A veces comidas de pequeño volumen, tenga a mano siempre alimentos de buena carga energética, alimentos que estén condensados en cuanto a calorías, como los frutos secos, las frutas desecadas. Y sobre todo que intente hacer algo de actividad física. Es muy importante, aunque no tenga que ver directamente con la alimentación. Porque muchas veces este paciente tiene pérdida de apetito. El hecho de hacer algo de actividad física siempre ayuda a abrir el apetito. Sobre todo un paseíto, por ejemplo, antes de las comidas, vendría bien. La cantidad de grasa muchas veces va a venir determinada por si toma enzimas pancreáticas o no. Entonces, cuando un paciente toma enzimas pancreáticas, lo normal es que podamos ajustar la grasa a unas cantidades normales. Que sería lo ideal para mantener el nivel de calorías ajustado a sus necesidades. Y en cuanto a las vitaminas y minerales que son importantes, pues con las frutas y las verduras las podemos ir sufriendo.